qué onda amigos de youtube soy conter este vídeo para nada es común para nada es uno del montón la verdad es que este vídeo también me tardé en subirlo porque éste no sabía si subirlo o no no sabía si me lo iba a quedar o no no sabía si lo iba a vender o no no va a haber presentación solamente vámonos a esto es un jordan 11 gratitud en talla 7 y medio como puedes ver la caja pues viene de esta forma es una caja dura es una caja especial viene muchísimo mejor que otro tipo de cajas se siente la gran diferencia entre otro tipo de cajas viene viene muy bonita viene muy bonita brandeada en la parte de atrás pues no trae nada pero bueno aquí trae el 23 al abrirlo lo que nos encontramos es un thank you en la parte de acá del lado y el papel el cubre polvos vienen diferentes idiomas y dice gracias no thank you lo que siempre les digo este este par de calcetas nos está esperando para estrenar nuestro par es mi primer jordan 11 el primero que tengo y la verdad es que estoy muy contento con él lo compré sin querer cuando salió en la aplicación de sneakers lo lo me formé porque dije mira no creo que me lo vaya a ganar la verdad no creo y si si es un par que me gusta y que no tengo es mi primer 11 es mi primer jordan 11 la verdad lo que me gustó muchísimo fueron los materiales que trae si das te das cuenta pues este bien amarrado y este no porque este es el que me probé cuando llegó me lo probé y dije a ver cómo se me ve la verdad es que no no me convencía mucho porque yo dije oye es que no sé o sea el jordan 1 me gusta el 2 más o menos el 3 y el 4 me encantan y ya de ahí pues le pierdes como la idea de todos los jordan generalmente son los pares que más tenemos los que coleccionamos el jordan 11 pues también tiene sus fans la verdad es que en varios vídeos he visto que son es el par que más le gusta mucha gente el jordan 11 y tiene un montón de colorways en su colección les repito este es el primero y yo creo que el único que voy a tener y porque esta parte es de piel lo primero porque me gusta esto es de piel esto es de piel y esto es de piel todo es piel el olor es muy rico porque porque se nota que es este de de calidad todos los materiales en la parte de acá la suela híjole esto me encantó el avejentamiento creo que se dice los los colores que que usaron el midsole esto que es según por lo que se de fibra de carbono está muy bonito o sea está muy bonito lo único que es lo que casi no me gusta es el charol y no no me o sea no crean que no me gusta el color o porque te lo compras y no te gusta sino porque hay que tenerle mucho cuidado y la verdad es que yo sé mucho de raspar los tenis porque pues yo ando en moto la verdad es que hay algunos pares que no cuido mucho entonces sí todos los días ando en moto entonces pues trato de usar todos mis pares y este no lo he usado este de hecho lo compré creo que noviembre diciembre ya estamos en marzo y la verdad es que no lo no lo he usado pero aún así sé que tarde o temprano me lo voy a poner y que me va a gustar mucho o sea es un parque ya puesto se ve muy bonito obviamente son los colores que que vas a usar puede ser gris blanco negro en mezclilla azul no sé si se ve tan chido pero bueno los que las combinaciones que yo he visto son esas y pues es un parque la verdad me gustó mucho tuvo un costo de 5 mil pesos cuando me llegó la verdad es que al primer contacto no me convenció mucho fue como un hoy qué tal si lo vendo qué tal si me lo quedo y bueno pues la oferte en varios grupos de sneakers me querían dar el retail o me querían dar menos del retail y la verdad es que no o sea yo lo quería dar en 6 mil pesos ganarle mil pesos porque en eso lo estaban dando todos y este cuando me llegó la última oferta que me decían sí sí lo quieren 6 mil fue cuando me eché para atrás porque dije porque él va a pagar 6 mil pesos por algo que yo ya tengo entonces pues me lo quedé me lo quedé y pues este es el jordan 11 el primero en mi colección es un parque te repito me gusta mucho pero que no compraría más colorways que no compraría más que no fueran esto porque porque la gran mayoría de los jordan 11 esta parte viene en textil o sea esto es telita y eso se ensucia de volada entonces creo que este par me va a durar un poquito más limpio que algún par de textil y les repito que la neta es que aquí lo están viendo así pero es muy bonito o sea es es una chulada es un parque que sí o sí yo creo que debes de tener si tienes una colección de sneakers y bueno amigos pues me despido espero que este vídeo les haya gustado ya voy a estar subiendo un poquito de vídeos más seguido mínimo uno la semana no crean que todo de sneakers algunas cosas de serigrafía algunas cosas de stickers de todo eso de todo lo que nos gusta y bueno amigos me despido soy conter ya sabes dale like suscríbete comenta y nos vemos para el próximo vídeo bye